Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya han empezado las primeras carreras, las primeras competiciones y hay que saber alimentarse estupendamente. Entonces, como os comenté, Javier Jimeno, que es nutricionista, va a empezar a colaborar con este canal y ahora os pasaré el vídeo de unos cuantos consejos para desayunar como un campeón. Que sepáis que el día 17 de abril a las 7 de la tarde, aquí en el centro cívico de La Almozara, en Puerta Sancho, va a haber una charla a cargo de Javier con la colaboración del club ciclista MTB Lobos Zaragoza. Hola, hola, muy buenas a todos de nuevo. Y, bueno, sobre todo una de las cuestiones fundamentales que tiene ciclista, el corredor, incluso el deportista de la resistencia, es que desayuna el día de las tiradas largas, que desayuna el día de una carrera, que desayuna el día de una competición. Entonces, una de las cuestiones más importantes de planificar es una de las más fáciles, aunque la gente cree que es súper complicado, que hay que cambiar de forma radical la forma de desayunar. Entonces, un poquito vamos a intentar desglosar de manera muy fácil, muy comprensible, para que todo el mundo entienda una serie de ítems que hay que cumplir. La gente busca el desayuno perfecto, yo no voy a decir el desayuno perfecto hasta el siguiente capítulo. Así que, sobre todo, vamos a comentar un poco qué hacer y qué no hacer. Lo más importante en el desayuno de una tirada larga y de una carrera de competición es planificarlo en el día previo. Es decir, el día previo es donde realmente es importante cargar esos depósitos de glucógeno. El glucógeno es como almacenamos el hidrato de carbono, es decir, la glucosa se almacena en el cuerpo, en el organismo, fundamentalmente en los cuádriceps, y en forma de glucógeno. Es decir, el arroz, pasta, pan, patata, quinoa, cuscús, legumbre, fruta, miel, mermelada, sales minerales, todo eso es hidrato de carbono que hay que planificarlo en el día previo para hacer esa recarga a tope. Entonces, una vez que hemos hecho los deberes, hemos planificado muy bien la nutrición previa a esa tirada larga o carrera de competición, vamos al desayuno. Sobre todo, lo más importante es que no cambiemos la forma de desayunar del día de una tirada larga o una competición. Somos muy de entre semana no desayuno, entre semana me tomo un café, me como una galleta, me como cualquier cosa, o desayuno en el bar, llega la tirada larga, la carrera de competición, y ya parece que nos entra el cangele, nos ponemos serios, y empezamos a hacer cosas que no debemos, sobre todo, incluso, en un montón de cantidad, mucha proteína, un desayuno incluso desorganizado. ¿Qué pasa? Si no lo hemos entrenado, nos va a caer mal, digestivamente no vamos a estar finos, y sobre todo, provocar molestias digestivas, tener que ir al baño, flatulencias, e incluso náuseas y vómitos. Al final de todo eso, el entreno, la carrera es una mierda, no competimos bien, no estamos a buen nivel, moraleja, desayunar me sienta mal, no lo vuelvo a hacer, y ya nos vamos un poco, creando una convicción, de que no hay que desayunar, o que esto es negativo. Entonces, todo lo que hagamos el día de una carrera, competición, tirada larga, hay que entrenarlo, las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos más importantes, en el desayuno, desde mi punto de vista, es levantarse con tiempo. Levantarse con tiempo, no quiere decir, levantarse a las 5, a las 4 de la mañana, para dejar 3 horas. Es preferible, dejar un tiempo de unas 2 horitas, 2 horas y media, o, disminuir el volumen calórico, de ese desayuno. Es decir, de esa forma, vamos a intentar evitar empacharnos, ¿Sí? De esa forma, podremos hacer una digestión más rápida. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta, sí o sí. Primero, que sea bajo en fibra. Es decir, vamos a evitar cereales integrales, vamos a evitar panes integrales, vamos a evitar frutas con piel. No estoy diciendo que no haya que tomar fruta, no estoy diciendo que no haya que tomar cereales, no estoy diciendo que no haya que tomar arroz, pasta o pan. Simplemente que evitemos las versiones integrales. ¿Por qué? Tanto en el desayuno, como en la recarga de glucógeno, es decir, en el día previo, vamos a intentar evitar los alimentos ricos en fibra. La fibra, sobre todo, es un aliado increíble, y tiene una funcionalidad en el organismo a nivel fisiológico, pero en competición puede provocar molestias digestivas, hinchazón, flatulencias, meteorismo, etc. Y sobre todo un gran poder saciante. Si nosotros, previo a una carrera, previo a una competición, nos saciamos, vamos a comer menos hidrato de carbono, porque no somos capaces de almacenar tanta cantidad de comida. Por lo tanto, tanto en la recarga, como en el desayuno de competición, vamos a evitar los cereales integrales. Ahora bien, seguro que alguno de vosotros toma avena, toma algún cereal integral, y le sienta bien, compite bien. Vale, yo ahí no me meto, es decisión vuestra, pero simplemente, que entre la avena, y por ejemplo, los copos de maíz, o entre un pan blanco y un pan integral, yo me iría a los copos de maíz, y al pan blanco, en lugar de los cereales integrales, de la avena, o de pasta integral. Vale, entre semana me iría siempre, siempre, siempre a lo integral, pero en recarga de glucógeno, y desayuno, evitaría los alimentos ricos en fibra. Vale, con lo cual, el primer punto, es que sea bajo en fibra. Segundo punto, que sea bajo en grasas. Bajo en grasas, lo primero es, conocer que alimentos contienen grasa, sobre todo serían frutos secos, aceite de oliva, aguacate, y meteremos también en este punto, la yema del huevo, del huevo, perdón. Entonces, estos cuatro elementos, tenemos que, intentar evitarlos, en ese desayuno de competición. ¿Por qué? Porque la grasa, tiene un gran poder saciante, y al mismo tiempo, puede provocar, digestiones más pesadas, en la entidad del metabolismo, y la absorción. Entonces, al final lo que queremos es, hacer una digestión, lo más rápido posible, y ya montarnos en la bici, salir a correr, o simplemente, competir al máximo nivel. Entonces, la grasa, vamos a bajarla. Otro punto importante, de tener en cuenta, sobre todo, es que sea moderado en proteínas. No recomendaría, hacer un desayuno, de tortilla de atún, de tortilla con jamón, de huevo duro, o de un súper batido de proteínas. Me iría antes al carbohidrato, que es el tercer gran punto, rico en hidratos de carbono. Es decir, el desayuno, yo os diría, que no midáis cantidades, ¿vale? Es decir, que os guíéis por el mecanismo de saciedad, pero que sea muy rico en hidratos de carbono, que sea rico en cereales, si queréis comer arroz y pasta, me parece una opción genial, pero asegúralos, haberla entrenado, varias veces, entre semana, o los días, o los semanas previas, los fines de semana previos, a esa tirada larga, o competición. Y sobre todo, pues podemos incrementar alguna tostada con mermelada, un poquito de miel, plátano, zumo, etc. ¿Vale? Estos alimentos que he dicho son muy azucarados, muy calóricos, como he dicho la miel, la mermelada y el zumo, son alimentos que desde mi punto de vista no me gustan nutricionalmente, son muy azucarados, pero para una tirada larga, teniendo en cuenta el gran gasto calórico que va a tener el deportista en ese punto, pues me parece una opción interesante. Insisto, hay que contextualizar y saber cuándo meter este tipo de alimentos, sobre todo son muy calóricos, muy azucarados, que no son recomendables entre semana ni entre horas, pero previos a un ejercicio de muy alta intensidad, combinado con otros hidratos de carbono de absorción más lenta, como puede ser el pan, como puede ser alguna fruta, como puede ser algunas cereales, copos de maíz, etc., pues creo que puede, combinado, resultar muy interesante. Entonces, recapitulando, primero que sea bajo en fibra, que sea bajo en grasa, tercer punto que sea rico en hidratos de carbono, ¿vale? Respecto a la proteína, como hemos comentado, que no sea muy muy proteico, puede contener algo de proteína, algo de fiambre, puede contener algún lácteo, que es bastante interesante, sobre todo la leche cae peor, podemos irnos a un queso fresco tipo burgos, un queso fresco batido, etc., y sobre todo, si podemos hidratarnos muy bien de ahí al comienzo del entrenamiento, ¿vale? Podemos meter, por ejemplo, un té o un café, un poquito estimulante, para esa forma, pues buscar ese pico de activación al comienzo del entrenamiento. Luego ya, tema de geles, cápsulas de cafeína, de liberación rápida, lenta, hablaremos un poquito más adelante, pero, si tenéis esas consideraciones de que el desayuno se empiece en el día previo y saber qué comer y esos ítems tenerlos muy claros, temas fibra, proteína, grasa y carbohidrato, hidratación, si manejáis eso, podréis elaborar el desayuno perfecto. Cada uno de los que estáis viendo el vídeo va a desayunar de su padre y de su madre, uno es sólido, otro líquido, otros queréis meter un vaso de leche con plátano, cereales y dos nueces, triturarlo y beberlo, otros queréis desayunar arroz con leche con plátano troceado, es decir, cada uno podría elaborar su desayuno si os pidiéramos que elaboraréis uno. Entonces, lo importante es que sigáis ese criterio y sobre todo hacerlo de forma ordenada, es decir, que todo lo hagáis con una planificación previa, no vayáis a lo loco y sobre todo también que entrenéis, entrenéis cada una de las opciones de desayuno para el día más importante pues no fallar y que vayáis con las mejores sensaciones. Así que nos vemos en el próximo vídeo, nos podéis seguir en nuestras redes sociales tanto en Instagram, Facebook y canal de YouTube GC Nutrición Deportiva. Nos vemos pronto, un saludo. En los comentarios en mi canal muchos me preguntáis qué tomamos los ciclistas en una carrera, pues es fácil, es fácil, bollería, bollería, pasteles, susos, las cintas, coge las cintas, Fernando, coge las cintas, de eso, cuatro o cinco, sí, por favor. Adiós. Adiós.